Y bueno incomparables, en esta ocasión les traigo después del partido de ayer el Clásico Regio en el que Tigres es eliminado de forma diría que un poco vergonzosa Más que nada porque hay jugadores que no hicieron nada en el terreno de juego, ni en el de ida ni en el de vuelta Dejando eso de lado, vamos a pasar a ver qué es lo que dijeron los aficionados de Rayados Que ojo, no todos dijeron lo mismo, pero este es un estilo de perfil Rayado que tenemos ya muy presente porque siempre lo hacen Durante el Clásico estuvieron un poco más callados y en cuanto eliminaron a Tigres, empezaron a hablar, vamos a ver ¿Quién? ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¡Compare, tírenos pel*****, compare! ¡Y nos van a p***** toda la p*****! ¡Mida la p*****! ¡No se hagan la afición! ¡Tírenos pel*****, compare! ¡Y súbelo, compare! ¡Tírenos pel***** toda la p*****! ¡Qué enacada! Solo puedo decir eso, qué enacada Sí, como siempre, Monterrey siempre va a ir arriba, Monterrey Ese es el número uno de la ciudad y por eso no va a ir al Mundial Rayados va a quedar campeón, te lo firmo cabrón, te lo firmo ¡Ilusión! ¡Ilusión para poder llegar al campeonato paso a paso y... Le digo, no todos son iguales, no todos son iguales Ya nos tocaba la verdad, he ilusionado, estoy nervioso, emocionado, de todo, de todo, carnal Este no va al Mundial, ¿verdad? ¡El que nos salte! 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 Ya, ya nos tocaba, la verdad, te hicieron un nuevo enplaneado Asistir a torneos, no se celebra quedar campeón, ni llegar muy lejos Solamente asistir, porque eso lo saben completamente bien ¿Entienden el concepto? Bien los rayados De asistir a una competencia Cinco veces han ido al Mundial, cinco veces han hecho el ridículo Pero bueno, que sigan celebrando estas cositas Porque es lo que hay, ¿no? Acá se celebran campeonatos, allá Yo no tengo ningún problema en que la afición de rayados festeje, porque la afición de tigres igual lo haría Pero mi problema con los rayados es que a veces son demasiado hocicones, demasiado exageradamente No sé por qué, no sé de dónde salió el perfil de estar hablando de más todo el tiempo No me cabe en la cabeza, pero ustedes y yo sabemos que esto pasa muy a menudo Principalmente el primero del video De verdad que hay que tener, no hay que tener los pies en la tierra para decir esas tonterías De un equipo, un rival como es tigres, que te había eliminado cuatro veces de forma consecutiva Te trae de hijo que tiene más clásicos ganados Y que te quitó la final más importante en tu historia Te hizo llorar, te vació el estadio y te ha corrido a cuatro entrenadores Porque sí, tigres le corrió cuatro entrenadores a Monterrey Y de no haber ganado rayados el día de ayer hubiera sido el quinto Porque el Tano Ortiz estaba en la cuerda floja Y tigres, si perdía contra tigres, se iba del Monterrey Era casi confirmado que iba a pasar Y ahora muy probablemente aunque se vayan semifinales eliminado contra Cruz Azul Solo por haber eliminado a tigres ya salvaron el semestre Lo repito, rayados celebra eliminar a tigres Celebra asistir a competiciones Mientras que tigres celebra llegar a finales y ganar campeonatos Tigres celebra, pues como lo repito otra vez Ganar campeonatos de Liga MX O llegar a finales de torneos importantes Como la Libertadores y el Mundial de Clubes Tigres no celebra ir a Mundiales No celebra hacer ridículos en los Mundiales Tigres celebra cosas importantes Pero los rayados no entienden de eso Porque, claro, están cegados Y están ansiosos por cualquier pequeña ilusión y esperanza que puedan tener Esa es la realidad, esa es la verdad Rayados es un equipo bastante fácil de ilusionar Y nos hemos dado cuenta año tras año Pero bueno, ustedes déjenme en comentarios qué opinan de esta gente del Monterrey Que vuelvo a repetir, no todos son iguales Hay aficionados de rayados que son muy respetuosos Y yo también los respeto Pero hay otros que hablan de más Y que solamente estaban esperando Hasta el último segundo del partido Para empezar a burlarse de Tigres otra vez Bueno, ahora sí Nos vemos en un próximo video Bye